El programa en Batán nace casi en forma fortuita en julio del 2009. Empezó la actividad a través de un juez, Esteban Viñas, que él, apasionado por el rugby, quiso ver la manera de hacer un cambio en los internos y poder lograr que estos de alguna manera se reinserten a través de los valores y utilizando el rugby como un medio, una herramienta. Nosotros estamos organizados de la siguiente manera. Tenemos dos pabellones que son colectivos. Esos dos pabellones, uno es de mayores, que la edad es ilimitada. De todas maneras, tenemos hoy por hoy el mayor es de 45 años y con una totalidad máxima de 20 personas dentro y residentes, digamos. Y un pabellón de jóvenes adultos que varía entre 18 y 21 y según cómo vaya evolucionando, tiene una extensión hasta 25 años. Una vez que pasan de esa edad y si evolucionan bien, pueden pasar por ahí al pabellón de mayores. También tenemos una parte que es ambulatoria. El ambulatorio nosotros lo manejamos a través de encuestas y de gente que se arrima, que quiere hacer el deporte. Y luego de esa encuesta y la evaluación de un grupo de staff que me acompaña, se le da la posibilidad de entrenar y esperar el tiempo necesario, no menor a dos o tres meses, para poder ingresar al pabellón cuando haya un lugar. En total nosotros tenemos 40 internos que son residentes entre los dos pabellones y tenemos aproximadamente 20 ambulatorios más. Estaremos alrededor de 60, pero bueno, eso varía, puede ser un poco menos o en algún momento llegamos a tener 80. El ritmo de entrenamiento que tienen ellos es de todos los días, salvo los días jueves, que es día de visita, y sábados y domingos, que también son días de visita. Después se entrena todos los días y aparte de entrenar, varios de ellos si tienen la posibilidad dentro del penal trabajan o si no tienen microemprendimientos autosustentables. Y tenemos talleres también de sillas de ruedas, por ejemplo, que ya hemos donado más de 200. Y también, bueno, tenemos gente que estudia primaria, secundaria y tenemos algunos en facultad o técnica. Todo este tipo de salidas y partidos que hemos tenido, tanto en la unidad y fuera de la unidad, en diferentes clubes o cuando venimos a otras unidades, es una alegría, un incentivo para ellos para seguir progresando y un premio de alguna manera al aprendizaje y al mérito que ellos están teniendo. Vale decir también que desde el 2009 a la fecha han pasado por el programa 804, con estadísticas de hace muy poquito, de hace un par de meses, pasaron 804 y de esos 804 han reincidido y vuelto a las cárceles, solamente 17, lo que nos hace un promedio de 6,3% de ese total, lo que es comparado con el resto de las poblaciones, es un número que no existe. Imaginate que en otras cárceles, inclusive en la cárcel de Batán, que es donde, 15 de Batán, donde estamos nosotros, pabellones comunes o de población, como se dice, la reincidencia es alrededor del 70-80%.